Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Recorriendo Soria. Me encuentro en la Plaza Mayor del Burgo de Osma y hoy, acontecimiento especial. Primer Rally del Centenario. ¿Habéis visto qué cantidad de joyas históricas que hay aquí? Pues dentro de breves momentos, son ya las diez y media y están a punto de comenzar, están dando las instrucciones, va a comenzar el rugir de estos motores por las bonitas carreteras de esta provincia de Soria. Preparando ya la ruta, ¿no? Habla un momento Quique en la parte de Berlán. ¿Qué es lo que ellos tienen este coche? ¿Y es algo que venía de familia o de familia? O sea que con más motivos algo muy especial. Se pasa por la Plaza Mayor para llegar al París. Muy buenos días. Bien, dejando motores, funcionando, con esto un poquito de apoyo. Ahora descubrí los paisajes de la provincia de los hombres. A favor, Soria, usted se lleva 90 años en esta provincia. Ah, ya que hay en esta provincia. Hay de todos los sitios. Hay de todos los sitios. Hay de todos los coches. Ah, bueno, pues ya es un auténtico prevenicio. Estar con el coche, de los coches, 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 de los coches. Hay de todos los coches, del tema de los rallies, aquí en el Burgo de Osma, con su gran cantidad de coches antiguos. Hoy, ¿qué sientes esta pasión? Bueno, pues es una cosa muy bonita verlo en tu pueblo. Estamos acostumbrados a verlo en otros sitios, en Francia, en muchos sitios. Y más un marco incomparable como la Plaza Mayor y los paisajes por donde vais a pasar ahora, ¿no? Y hay pocos sitios que se han apuntado tantos coches centenarios. ¿Y con qué máquina vas a salir? Te salgo con este WIC del 10. Casi nada. Bueno, campeón, ¿cómo te llamas? Mateo, ¿y tú vas a ser también protagonista hoy como copiloto con el tío? Sí. ¿Sí? ¿De vez en cuando te ha dejado dormir un poquito al volante? ¿Y no tiene el motor? Bueno, bueno, Mateo, va a prestarle bien y que esta bonita visión es un gratis. Venga, hasta luego. Aquí en este primer rally de estos vehículos de más de 100 años en un marco incomparable como es la Plaza Mayor del Burgo de Osma. No podía ser estar con su alcalde, Antonio Pardo. Buenos días. Buenos días. Vale, señor concejal. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿qué cosa más bonita que hoy aquí en esta Plaza Mayor del Burgo de Osma haya comenzado en esta exhibición de coches que ahora van a tener más? Por eso, ¿no? Ah, no se le produce el gas. Bueno, fíjate, además vehículos con más de 100 años de antigüedad. Pero no todos fabricados antes de 1922. Y en este marco incomparable como has comentado anteriormente, pues es una auténtica maravilla que arranque ese pistoletazo en Sevilla a recorrer otros tiempos de la geografía suriana hasta francamente maravillosos. De todas maneras, Antonio, alcalde, ¿qué tiene el Burgo de Osma engancha? Lleva mucho tiempo enganchándolo. Últimamente, engancha a que la gente venga, a que se hagan eventos. Es un sitio, no te lo voy a preguntar, lo voy a decirlo. Quizás puede ser el más bonito de la provincia de Soria. Yo creo que es el más bonito de la provincia de Soria y de muchos sitios más. Pero luego tiene humán, tiene atracción, ¿no? Y luego además lo que tiene es facilidades, porque desde el ayuntamiento y desde las instituciones y de los propios vecinos del pueblo y lo mismo puede representar perfectamente, pues tenemos todo tipo de facilidades y comodidades para que eventos de ese tipo se puedan realizar, ¿no? Esto es imposible hacerse sin que la propia CEBA haya querido que se haga un Burgo de Osma, sin el propio compromiso del ayuntamiento para poderlo facilitar y la participación de los vecinos de nuestro pueblo a tener las complejidades que existen alrededor. Pero el mundo tiene, no me siento, tiene IMA, que tiene un marco, francamente, extraordinario para todo tipo de eventos. Pues nada, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir con este rally. Saludos, muy bien. Y que sigan con el alcalde, que vayan bien. Y amigas y amigos de Recorriendo Soria, ya sabéis que tanto sea hoy como sea mañana, como cualquier día, el Burgo de Osma es un sitio que engancha, porque Soria, ya sabes que respira Soria, y Soria ni te la imaginas. Cuatro grifos hay que abrir. Un start. Incendido, retrasado, y un pelín avanzado. Sí, abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal ha ido? Muy bien. Primero el Burgodiosma y ahora Berlanga de Duero. Y ahora aquí en este sitio tan fantástico como es Berlanga de Duero, atrás está el palacio, arriba ese castillo impresionante. La verdad que fantástica, nosotros hemos cogido la ruta larga que te permitía ver más de la provincia, te permitía llegar hasta Frías, pasar por delante de la iglesia, que es una maravilla, y luego llegar a Berlanga de Duero, que es una historia, siempre la verdad que es una delicia. Que haya gente de Berlanga que te reciba a buenos aficionados como Enrique, pues la verdad que es una cosa fantástica. Haber el plantel de coches y saber aparcarnos aquí a la sombra del palacio. Maravilloso. Una mañana inolvidable. Enrique, diputado provincial. No, aquí no soy diputado provincial, aquí soy delegado de motociclismo de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Yo soy parte de los, estoy en las dos partes, estoy tanto en Diputación como en Federación Española de Vehículos Antiguos, con lo cual hemos sido los organizadores y Diputación sí que nos ha puesto fácil las cosas, lo mismo que ha sido el Ayuntamiento de Berlanga y el Ayuntamiento de Burgos de Osma, porque sin ellos, sin Ayuntamiento de Berlanga y sin Ayuntamiento de Burgos de Osma, esto no se hubiera podido realizar. Pues bueno, pues en lo que habéis podido tocar, donde hayáis tenido que tocar, igual que he estado hablando yo con Antonio Pardo, muchas felicidades, una maravilla, que en marco de Burgos de Osma, de Berlanga, de Duero, estas joyas estén aquí presentes, con toda esta gente que verdaderamente lo que hacen es que estas máquinas puedan fugir con esos mimos, con todas esas cosas. La verdad que se está calculando el haber reunido 50 vehículos anteriores en 1922 que han venido de toda España y vernos rodar es una maravilla, porque hay un cierto peligro de que estos coches tan antiguos ya se queden más estáticos y se usen menos. Precisamente la gran ventaja de Berlanga en este era que los coches pudieran rodar, que es para lo que están diseñados, para lo que se disfruten. Bueno, pues nada más, pasarlo bien, disfrutar de estos territorios de Soria, de esta encantadora provincia. Muchas gracias, señor Romera, por ver este coche encantador y por todo eso que tenemos. Gracias. Disfrutadnos. Gracias. Bueno, en esta parada de este Rally Centenario, ahora mismo en Berlanga de Duero, y me encuentro en un sitio emblemático, como es Casa Vallecas Hotel Fray Tomás, un sitio para alojarse, para comer verdaderamente bien. Venga, vamos a la Plaza Mayor. Bueno, pues los coches han quedado aparcados ya para su descanso, y ahora mismo nosotros aprovechando y dando una bonita vuelta por este pueblo que es increíble. Berlanga de Duero, a mis estardas, tenemos el ayuntamiento, aquí se puede ver la Plaza Mayor, y vamos a seguir hacia la colegiata. ¿La seguís? Venga, vamos. Bueno, y un sitio que si venimos a Berlanga de Duero, tenemos que venir a visitar y comprar sus tradicionales lagartos de Fray Tomás o lagartos de Berlanga. Es la confitería El Torero. Voy a entrar y a ver si puedo comprar una cajita de esos deliciosos lagartos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Veis en la cajita de lagartos? Muy bien. Los tradicionales lagartos de la Blanca, ¿no? De Fray Tomás. Bien. ¡Veis en la cajita de lagartos de Fray Tomás o lagartos de Fray Tomás o lagartos de Fray Tomás o lagartos de Fray Tomás. En el centro de Madrid no nos dejará hacer esto, ¿eh? Llevo a la pegatina. ¿Puedes pasar o no? Ah, vale.